Hola, estoy realizando un peeling médico, un melaspil, aunque en realidad suelo hacer un cóctel, suelo poner una primera capa de salipil S, que es lo que estoy haciendo ahora, porque prepara mucho la piel. Luego le paso una o dos capas de melaspil R y luego a veces también le pongo un poquito de melaspil J. Esas son las primeras capas que luego se sellan con retinol. Nuestra paciente quiere pelarse en unos días concretos. ¿Cómo hacemos para que la piel se pele en unos días concretos? Pues, si se mete un poquito por la nariz, este que va en solución alcohólica, huele un poquito fuerte, se mete por la nariz y es un pelín molesto. Entonces, como os decía, por las noches ella se va a ir poniendo retinol potente, que le vamos a dar en una muestra, para que así la piel arranque a pelar antes. Una vez que ya empiece a pelar, deja de aplicarse retinol por las noches y ya solo crema regeneradora. Y más o menos ella estará pelándose de tres a cinco días como mucho. Los primeros días son los peores, porque son los que se pela por aquí delante y es cuando más incordioso es que te vea la gente. Luego ya cuando el pelado va por la cara más lateral, pues ya se hace más llevadero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!